Mi amor, yo sé que es como ridículo, ¿verdad? Darle una flor de repente en el año 92 a una dama porque estamos en la era de la modernización. Pero tú sabes que yo, yo por ti lo doy todo, mi amor. La vez que fui a la pastora por la baja de los perros que me agarré a golpe con esos malandros fue por tu amor y quiero que te cases conmigo, mi vida. Sí, mi vida, sí. Sí, bueno, te casas conmigo, mi amor. Mira, mi chito, porque... Porque estás más buena de comer caras, o estás con las manos, oíste. Mira, mira, ven acá. ¿Qué es lo que pasa, vale? Que estás más buena de comer caras, o estás con las manos. ¿Qué es lo que sucede, chico? Tú no respetas a los hombres, ¿vale? Tú no estás viendo que aquí esta es mi esposa, mi futura esposa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa, vale? Ay, pajarito, ¿tú quieres golpe? Bueno, ¿qué es lo que, chico? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquila, mi amor, tranquila. Ay, no, no, mi vida, mira. Que tú eres karateka profesional y lo puedes matar. No, no, no. No, tranquila. Tranquila. ¿Qué es lo que pasa, chico? ¿Qué es lo que te sucede a ti, mano? ¿Qué pasó de qué? Ay, mi hijo. ¿Tú quieres que qué? Que te reviente a golpe, gordito. ¿Golpe contigo? Golpe vas a llevar. ¿Qué fue? Túmbame aquí, pues. Túmbame aquí, pues. Túmbame aquí. Túmbame aquí. Ya, que se me cayó. Túmbamelo. Ajá. Túmbame. Tranquila. Ajá. Tranquila. Ah, tú te la das de bravo. Ah, tú te la das de bravo. ¿Qué fue de qué? Ajá. ¿Qué fue de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de qué? ¿Qué fue de qué? Ya, espera tú un momentico, madre. Ajá. Si tú eres bravo, bueno. Pisoteala. La pisoteo. Pisoteala, pues. Para, a ver, tapatío. Te voy a la ribada de mí. Ajá. ¿A que yo lo pisa? Ajá. Lo piso. Ay, que fue de qué. Sí, va. Bueno, ¿qué fue de qué? Ajá. Ajá. Ay. 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 Ay, pero ¿qué pasa? ¿Tú me empiezas a pegar a mí de verdad? ¡Me lo mueres uno! ¡Ay! ¿Qué es, Vale? Mira, me dejaste el cachete rojo. Mira. ¿Qué? Y contigo es que ya me empiezo a casar, chicos. No es la clase de tipo que tú eres. ¿Ah? Ah. Ay. Me rayé. Vámonos, gordos, tú y yo. Ah. Ah.